Vamos a conocer ahora la Shichi Tower East, una osada torre de oficinas construida en Seúl, República de Corea, donde los arquitectos han experimentado una estructura de paneles y de vigas curvas que lo vamos a poder observar en las siguientes imágenes. En Seúl, Corea del Sur, la notable torre de oficina Shichi Tower East, o la GT Torre Este, que se ha inaugurado recientemente, fue diseñada por la firma holandesa Architecten Consort, con sede en Rotterdam. Con su elegante fachada de cristal ondulado, el nuevo rascacielos trae un cambio fascinante a la arquitectura angular de la capital coreana. La forma y el posicionamiento de la construcción de 130 metros de altura son el resultado impresionante de la visión de los arquitectos Pedro Cowenberg y Edgar Bosman, del estudio Architecten Consort. Se eligió un uniforme acabado de vidrio para la fachada, que ha dado lugar a una forma orgánica pura. En combinación con la reflexión de la luz en el vidrio, esto le da al edificio un aspecto especial, icónico, listo para un futuro sostenible. Dentro de la superficie de 54.000 metros cuadrados, GT Torre Este cumple una serie de propósitos. Además de los espacios funcionales de las oficinas, hay espacio para usos comerciales y culturales, así como de estacionamiento. Se ha creado una especie de plaza hundida que ofrece a los visitantes una protección contra el viento y el ruido de la calle y es un ambiente agradable para relajarse con acceso a tiendas y restaurantes. La luz directa e indirecta se utiliza para enfatizar la experiencia de los diversos huyos del edificio. En el interior, la iluminación juega un papel importante, no sólo como una fuente de luz, sino también como elemento decorativo.